Os voy a presentar a una persona, no sé si la conocéis, se llama Luis Suárez, sigue jugando al fútbol. Quizás no tiene la velocidad de antes, no presiona como antes, pero quiero que veáis estos datos. Esta es la temporada hasta ahora con el Atlético de Madrid. Insisto, un jugador que ha estado... O sea, está mermado las cosas como son, no vamos a engañar a nadie, pero 12 partidos, 7 goles, una asistencia, un gol cada 109 minutos. Son datos de esta temporada 21-22, lo de Uruguay no lo he sumado, porque creo que le restaba. Pero, tremendo, ¿no? O sea, ayer, bueno, el partido del Atlético de Madrid básicamente lo empata a él. Y esto le ha pasado... ¿Qué partido fue también que él hizo dos goles al final? Que también goles que le caen dentro del área y fue un gol que fue de empate... Ahora voy a mirar qué partido fue. Pero, claro, en un equipo como es el Atlético de Madrid, que tiene a Joao Félix, que tiene a Griezmann, que tiene a... ¿Qué más? Acuña, que tiene tantos jugadores, al final, el que debería estar entre comillas por edad de salida es que no hay que tocarlo, porque demuestra que estando en el área, si le cae una, te la pone a guardar, te la pone dentro. Pero me vale también el mismo análisis que hacíamos con Cristiano. Para eso necesita el equipo estar cerca del área. Porque partidos en los que Luis Suárez ha jugado lejos del portero rival han sido partidos muy flojos. Incluso, etapas de partidos... O sea, Suárez con esos goles ha maquillado muchos partidos en los que ha sido intrascendente durante 80 minutos. Lo que pasa es que luego ha llegado el gol, que al final es lo que queda. Y eso, por ejemplo, yo creo que está detrás de que el Cholo el otro día contra el Liverpool apueste de inicio por Griezmann y por Joao Félix. Porque yo creo que él sabe que para equipos más exigentes, que te van a pedir otro tipo de cosas, a lo mejor necesita piernas más frescas. Pero en partidos de liga, contra rivales a lo mejor menores, en los que el Atlético esté bastante más volcado en la portería rival, yo creo que Suárez sigue siendo un tipo muy útil, porque es que en el área pasamos como con Cristiano. En el área sigue habiendo muy pocos jugadores mejores que él en el mundo. Yo creo que Luis Suárez fue cuando llegó el gran acicate para que Cholo Simeone diese algunos golpes de timón a su idea de juego. Me refiero a que ya él venía en el proceso de incorporar gente con otro perfil, pero la llegada de Luis Suárez prácticamente obligó al Atlético de Madrid a tener que construir y elaborar más el juego para tener a Luis Suárez en el área, para que justamente fuera determinante de dónde lo es. Y esto que dice Fran es muy cierto. Hay partidos en los que el propio Simeone sabe que hay una dinámica de juego que Luis Suárez quizás no va a poder sostener y es el tipo de encuentros donde lo reserva. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Contra Liverpool, el Cholo sabía dónde iba a estar la pelota, en qué condiciones se iba a jugar, qué dinámica iba a jugar al rival. Sí, y aparte le salió muy bien esa jugada, ¿no? Independientemente de que el Atlético levanta después del 2-0, fueron fundamental tanto Griezmann como Joao Félix, ¿no? Yo lo que siento es que de todas maneras este Atlético de Madrid sigue caminando con una nube negra en su fútbol, ¿no? Y que de todas maneras se encomienda a Simeone al colmillo y al hambre insaciable de gol que tiene Luis Suárez. Porque es la única manera que llegan los partidos a tratar de definirse a favor del equipo colchonero, para tratar de maquillar ese mal sabor que puede dejar un momento de un fútbol que no complace, que no llena y que equipos incluso como la Real Sociedad o el Liverpool, bueno, lo del Liverpool ya está, pero que en España le pueden llegar a complicar. Entonces hay un momento en que uno no entiende qué es lo que ocurre con este Atlético de Madrid, que lo único que puede arrancar tal vez una esperanza de positivismo en algo es apoyarse en el insaciable apetito de gol que tenga Luis Suárez para que la ilusión no se muera, no pierda, no pierda sentido, me parece a mí. Bueno, escuchando a Mora parece que está en puestos de descenso el Atlético de Madrid. No, no es eso, no, 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 pero es que no es eso, pero es que date cuenta que uno a este equipo le puede pedir más, es que este equipo a veces uno no entiende cómo puede llegar a exponer esa clase de fútbol cuando puede dar un vuelo mucho más hacia adelante y a veces queda uno como al debe, como en los cuadernos de contabilidad, el debe o el haber. Y hay momentos en que este equipo del Atlético de Madrid queda con el debe, más allá de los resultados. Yo creo que quede mucho de cliché eso, porque el otro día, por ejemplo… Yo creo que eso era más antes que ahora. Eso es, el otro día, por ejemplo, contra el Liverpool, hasta con 10 jugadores, el Atlético embotella al Liverpool, y el Atlético juega valiente, y el Atlético apuesta por… Bueno, de hecho, el mano de más termina siendo Alisson, en un partido en el que el Atlético juega con 10. Yo creo que eso habla muy bien del Atlético y de jugadores ya no solo Luis Suárez, Joao Félix creo que está dando un paso adelante este año interesante. Joao Félix está muy bien ahora mismo. Rodrigo de Pol cada vez se va metiendo más en el engranaje del Atlético y es un tipo cuyo ADN es ideal para este equipo, para el Atlético de Madrid y para su entrenador. Lo parió Simeone, sí. Y yo creo que el Atlético en ese sentido sí está siendo más camaleónico que otros años. Sí, también tiene más mimbres para poder jugar distintos dibujos, distintos estilos. Lo ha diseñado el propio Simeone. Lo ha diseñado. Es decir, Simeone no tenía capacidad para bailar. Usaba dos zapatos izquierdos, pero ya está moviendo las piernas. Estaba revisando. Claro, el contrato de Suárez acaba en 2022. Dentro de poco estamos hablando, el debate será, ¿renovarías a Suárez? Y es un buen debate. Es un muy buen debate. Porque claro, por edad, sí, yo lo dejaría ir. Pero por rendimiento, lo mismo te interesa tenerle ahí por si acaso. Lo que pasa es que además, Nacho, es un tipo difícil de sentar. Porque cada vez que Simeone le ha cambiado, cada vez que llega un final de partido y en el minuto setenta y tanto se va al banquillo, sigue siendo un hombre competitivo ahí. Que no lleva bien ser suplente, que no lleva bien votar. Si no le cortara al Atlético de Madrid este año, o sea, perdón, si le cortara este año al Atlético de Madrid, yo creo que todavía pega otro atraco, en el buen sentido de la palabra, en Europa, eso todavía no me extrañaría que se fuera, sí, sí, que se fuera un equipo Champions a jugar todavía, no a lo mejor un equipo mega top, pero vamos, no me extrañaría nada. Tendría que intentarlo en Italia, tal vez, no sé. Estados Unidos es muy bonita, y hay ciudades con unas franquicias maravillosas. Eso es cuando vaya Leo Messi, ¿no? Eso todavía le quedan dos años de contrato con el PSG. Yo creo que también va a depender si Uruguay llega o no llega a la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Es decir, si está Uruguay en Qatar... Vamos por hecho que sí, ¿no? Bueno, digamos, supongamos que sí, Suárez querrá, por lo menos, mantenerse un año más en Europa, compitiendo en un nivel alto para llegar bien al Mundial, ¿no? Totalmente. No quería cerrar sin hablar de un tema. Dani, te he dicho que había un tema muy especial al final. ¿De Messi? No, 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 no. Es un tema muy importante. Aquí hemos hablado hace poco de una baja muy notable en el PSG. Ah, la reconciliación. Mauro y Carly y Wanda se han reconciliado. Ahí está la foto que ha publicado Wanda en su Instagram. No, 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 no. Gracias por ver el video.